Buenas compañeros, comenzamos con el ciclo de jornadas culturales libertarias organizados desde el sindicato de oficios varios de Albacete. Esta vez vamos a contar con la colaboración de la editorial libertaria a la neurosis o las barricadas de Madrid y en los dos actos que tenemos programados para hoy y para mañana. Se hará la presentación de la editorial como proyecto, como surge, como se desarrolla y el día de mañana a las 11 y media tendremos la presentación del último libro Pueblo sin Estado sobre la antropología y el anarquismo. Para estas dos charlas va a colaborar con nosotros el compañero Alfredo Olmeda que ha escrito varios libros en esta editorial y bueno pues sin más le paso la palabra para que comience con la presentación y un saludo a todos. Pues nada, muchas gracias a las compañeras y compañeros de la CNTA y Téaloacete por esta oportunidad de compartir con todas un poco el proyecto que iniciamos hace unos cuantos años con las compañeras de Madrid. No es esta actividad, este coloquio, esta charla no surge para hacer una presentación que sirva a la gente para saber la historia en concreto de un determinado proyecto cultural como es este, sino que en realidad surgió de hace unos meses cuando las compañeras y compañeros de CNTA y Téaloacete nos estuvieron comentando que es interesante que mucha gente que en algún momento se plantea dar difusión a las ideas libertarias pues no sabe por dónde comenzar, no sabe cómo funcionan otros proyectos y en ese sentido esta charla no está planteada tanto como explicar cuáles son los aspectos importantes de nuestro proyecto sino compartir nuestra experiencia para que otra gente en otros lugares del mundo sepa qué dinámicas nos han servido, cuáles han sido las dificultades que hemos encontrado y qué aprendizajes se pueden compartir a partir de dichas experiencias. Esperamos que sirvan, después esperamos tener un rato para compartir algunas cuestiones que pudieran surgir y sin más dar de nuevo las gracias a las compañeras de CNTA y Talbacete por la invitación y voy a comenzar a compartir una pequeña presentación muy sencilla con algunos rasgos muy básicos, elementales sobre el funcionamiento, la historia, todo lo que tiene que ver con nuestra editorial, como he dicho antes, con el objetivo que estas experiencias puedan servir para otras compañeras y compañeros que tengan inquietudes semejantes en otros rincones del mundo. Sin más preámbulos os comento un poco, a ver, tengo que realizar un... antes os voy a pedir disculpas porque tengo que... Tengo que hacer una pequeña operación de compartir pantalla, que esperemos que sea muy sencillo de compartir la pantalla completa, cosa que estoy haciendo en este momento y a partir de ahora creo que estaremos viendo la presentación que hemos preparado. Bueno, los compañeros de CNTA y Talbacete me harían un favor si me dicen si se está viendo correctamente la presentación. Sí, seguro que es un problema. Vale, estupendo. Pues vamos a comenzar. Lo primero, para contextualizar, es explicar un poco de qué queremos hablaros. Queremos hablaros un poco de la historia de cómo surge la editorial, un poco para que sepaís cómo surgió este proyecto, pero eso no es importante, eso le dedicaremos muy pocos minutos porque después pretendo hablaros de los aspectos funcionales, técnicos, legales, organizativos, económicos. Es decir, todo lo que tiene que ver con cómo funciona un editorial como la neurosis o las barricadas, que no tiene un gran bagaje porque no tiene muchos años como otras editoriales libertades sociales del Estado español, pero bueno, ya tengo una cierta experiencia que esperamos que al compartirla pueda resultar interesante y lo hemos dividido de esta manera. Esperamos que de esa manera todo sea claro, sencillo y sea práctico para que todas podáis ver aspectos importantes. El primer aspecto que os iba a hablar es del nacimiento de la editorial, que en realidad surge de una manera casi casual. Un grupo muy pequeño de compañeras y compañeros que formamos parte de la CNTAIT de Madrid, pues por una cuestión de inquietudes comunes, de afinidad política, decidimos formar un pequeño grupo anarquista, que le pusimos un nombre un tanto peculiar, pero que nos parecía muy interesante porque tenía que ver con unas lecturas comunes. Ese nombre es el grupo anarquista de Gábalo y casualmente nos dedicamos, bueno, casualmente no, por una cuestión de interés, de difundir los valores, las ideas, las prácticas anarquistas, realizábamos todo tipo de textos que muchos los llevábamos a las calles, nos servían para repartir algo de propaganda en manifestaciones, pero también los compartíamos a través de internet. Y fruto de una serie de textos que colgamos en un portal libertario que ya tiene unos ciertos años, que es en el portal OACA, el portal anarquista OACA, nos contactaron unos compañeros que tenían una página de contrainformación en la región chilena. Nuestras compañeras, compañeros, nos remitieron un texto que estaba circulando en determinado, en el mundo libertario chileno, ellos eran de, o ellas eran de Bio Bio, de la región de Bio Bio, la página se llamaba Metiendo Ruido, y lo que no sabemos todavía muy claramente es el texto que nos hicieron llegar, ¿de dónde es? Es de Santiago de Chile, pero tampoco como está firmado por un colectivo detrás del cual hay una serie de personas que no sabemos exactamente su, bueno, exactamente no sabemos sus identidades, entonces es difuso saber su origen. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que nos pareció un texto tan interesante que nos parecía una pena que un texto de ese calado, de esa profundidad, no pudiera ser conocido en territorio europeo. Y entonces decidimos que por qué no comenzar una pequeña iniciativa editorial que fuese parte de ese grupo. El caso es que nos pusimos manos a la obra y fruto de esa iniciativa surgió este libro, Contra el arte del artista, que ya estaba circulando en Chile, creo que en Santiago, y nos pareció un texto que, dada sus características, nos parecía que podía aportar mucho al panorama libertario en el que nosotros nos movíamos. Y el resultado fue esta primera edición y, claro, la tarea editorial requiere tiempo, es una tarea que supone un esfuerzo considerable, pero nos parecía que también tenía múltiples posibilidades. Entonces, a partir de aquí, esto fue el punto de partida de la neuroceso de las barricadas ediciones, que es verdad que se convirtió en un proyecto autónomo, porque nosotras éramos muy pocas personas, pero por los avatares de las circunstancias vitales, pues al final el proyecto del grupo Anarquisterio Gábalo llegó a su fin. Y, sin embargo, yo que formaba parte del grupo Anarquisterio Gábalo, hablé con una serie de personas que se habían interesado desde 2012-2013, nos habían comentado que el proyecto les parecía súper interesante, que apenas habíamos editado cosas, pero que aunque habíamos editado muy poco, parecía tener un cierto potencial. Entonces, ese grupo de personas que más o menos nos conocíamos, éramos afines políticamente, pertenecíamos o habíamos militado en círculos anarquistas y que de ahí compartíamos toda una serie de proyectos y una serie de aspiraciones vitales, pues nos pusimos manos a la obra para impulsar este proyecto, que, repito, ya no formaba parte de un proyecto más amplio, sino que es un proyecto autónomo. Y esto, como digo, esto es algo que surge a finales de 2013, esta segunda etapa del proyecto, en el que apenas teníamos en esa época editados tres libros. Teníamos este libro Contra el arte del artista y nos habíamos acercado a lo que podríamos llamar literatura clásica anarquista con textos de Ricardo Meya y de Luigi Fabri. Y, aparte, también ya estábamos viendo que el mundo del fanzine siempre nos había parecido como un mundo que ofrecía multitud de posibilidades. Y, a partir de ahí, ya habíamos sacado fanzines como estos que estáis viendo, que las hacíamos en tiendas de fotocopias populares, sencillas, de nuestros barrios. Ahí comprábamos el papel, lo fotoveamos y nos dedicábamos nosotros a graparlo. La verdad es que era muy satisfactoria y, además, creemos que tenía multitud de posibilidades porque ahora nos resulta un poco complicado seguir con esta tarea, pero también hay que reconocer que hemos sacado 12 pequeños títulos de estos fanzines. Estos fanzines, en realidad, no son fanzines originales, sino que son recopilación de diferentes textos. Pues aquí, por ejemplo, este creo que es el fanzine número 9 sobre género y anarquismo, que, en realidad, siempre decimos que el título no es muy apropiado porque debería llamarse Feminismo y anarquismo, pero, bueno, es lo que creímos en aquel momento. Y, como os digo, es una recopilación de tres textos que tiene una introducción hecha por nosotras. Esta es la dinámica de los fanzines y os está hablando de esto y os está hablando de su potencialidad para deciros que no llevamos una contabilidad precisa de todos los fanzines que hemos vendido, pero probablemente sean dos o tres mil fanzines que podemos haber vendido en todos estos años, lo cual es una satisfacción porque sabemos que han tenido muy buena acogida y en aquellos espacios en los que hemos participado siempre nos han dicho que eran un acierto. Al menos eso es el balance general, que también a lo mejor hay gente que no opina lo mismo y no nos lo ha dicho, pero bueno. Seguimos y pasamos al siguiente punto que es que queremos compartir con vosotras. Es, bueno, vale, la Neurosis de las barricadas es una editorial, una editorial libertaria, anarquista. Y cómo funciona. Bueno, lo primero que es interesante compartir con aquellas personas que a lo mejor no conocen de forma profunda el mundo anarquista es que dentro de eso que llamamos el entorno libertario se pueden distinguir dos tipos de proyectos. Hay gente que pone en marchas editoriales y de esas editoriales se convierten en cooperativas y eso implica un cierto grado de profesionalización y no es nuestro caso porque hay dentro del mundo anarquista otro tipo de editoriales que son las editoriales que funcionan de una manera completamente militante. Es decir, que este trabajo, el único objetivo que tiene es el objetivo de fortalecer la cultura libertaria. Su difusión y al mismo tiempo pretendemos ser muy estrictos entre los objetivos que nos proponemos y los medios que usamos para conseguirlos. En ese sentido, nosotros pertenecemos o nos identificamos con una tradición que considera que la cultura popular libertaria debe circular al margen del mundo de la mercancía. Eso significa que ninguna de las personas que realizamos tarea en esta editorial, ninguna cobra absolutamente nada. Eso significa que las traductoras son compañeras que se ofrecen de forma puntual o de forma estable a colaborar. Las maquetadoras, las maquetadoras, las maquetadoras, todo ese mundo es un mundo completamente autónomo, si bien cualquier persona puede decir, oye, nosotros al mirar la página web de la editorial nos hemos encontrado con que estos libros se venden en librerías sociales, en cooperativas, en librerías cooperativas. Pues es cierto, porque es verdad que es un editorial militante, pero el canal de distribución juega por dos líneas, digamos. Por un lado, estos libros los puedes encontrar en distribuidoras no comerciales, como por ejemplo la de las compañeras que nos invitan a esta charla, que son las compañeras de CNTAIT Albacete, ellas lo tienen en su distribuidora y muchas otras distris en el Estado español tienen nuestros libros, pero también hay librerías asociativas, únicamente asociativas, es decir, nos hemos marcado una línea roja que consideramos fundamental para mantener un mínimo de coherencia con nuestros principios, y es que nuestros libros no van a ser, no lo vas a encontrar en librerías que tengan personas asalariadas. Y ese es nuestro punto de vista, ese es nuestro modo de hacer las cosas y nos parece interesante, pero yo creo que es justo mencionar que existen esas dos tradiciones y saber con cuáles nosotros nos identificamos más, pero hay otras editoriales del mundo libertario que funcionan por esa otra tradición, como lo hemos denominado. Eso es algo que nos parece importante destacar, después, por otro lado, al ser parte del mundo libertario, del mundo anarquista, funcionamos como otros colectivos, solo que otros colectivos se dedican a tareas sociales, se dedican a tareas, a luchas relacionadas con el mundo laboral, se dedican a diferentes áreas, nosotros nos dedicamos al área cultural, pero compartimos con todo ese espectro anarquista el modo de organización asambleario, el modo de organización autogestionario, el mundo, todo el rechazo de la profesionalización por cuanto entendemos que la cultura es una herramienta que debe estar al alcance de todo el mundo, intentando romper esa barrera entre la persona que tiene un gran conocimiento y lo lleva hacia un mundo de gente que no lo tiene, queremos romper esa barrera de tal manera que entendemos que nuestra tarea no es una tarea profesional, y se rompe la barrera entre el autor o la autora y el lector y la lectora, entre las personas que crean los libros, la gente que los consume, entendemos que esa barrera tiene que ser flexible porque queremos romper con ese mundo que la verdad es que nos parece que no tiene nada que ver con nuestros valores, nuestros valores. En ese sentido funcionamos, por tanto, toda esta especie de disertación era para explicar que funcionamos como grupo de afinidad anarquista, en ese sentido somos una asamblea que nos reunimos periódicamente y en esas reuniones no votamos, sino que trabajamos por unanimidad y que una cosa que debe saber la gente que le interese la cultura libertaria, pero que sin embargo no conozca profundamente este mundo, pues debe saber que ese término que utilizamos en el mundo libertario de grupo de afinidad anarquista significa que todas las personas son anarquistas. Pues alguien dirá, bueno, ¿y no todos los grupos anarquistas funcionan así? Pues, por ejemplo, no, no, porque ahí, por ejemplo, la CNTAIT la traemos aquí a colación porque nos sirve como ejemplo de que es un sindicato anarquista, pero eso significa que tiene objetivos anarquistas, pero que sin embargo no todas las integrantes tienen por qué identificarse como tales, como personas de valores anarquistas. Y eso es, creo que es interesante que se ronca para saber un poco cómo funciona, pero bueno, esto es una pincelada muy rápida y después, si queréis, podemos detenernos un poco más en los aspectos que creéis interesantes del funcionamiento de una editoria como la nuestra. Entonces, vamos ya con cuestiones más técnicas y es que, vale, alguien de repente dice, ¿hace falta conocimientos técnicos especiales para poner en marcha una editorial libertaria? Pues no, no hacen falta conocimientos técnicos especiales, pero sí que hace falta una serie de conocimientos que son mínimos, no es que digamos que son especialmente complejos, pero que facilitan la labor. Es decir, ¿hace falta que si alguien, nosotros cuando nos pusimos a trabajar en este primer trabajo que era contra el arte y el artista, sabíamos mucho sobre maquetación? Pues no, no sabemos, simplemente estuvimos indagando y con el paso del tiempo hemos cogido habilidad en esa tarea, pero obviamente, pues alguien que se ponga con esta labor y que ya tenga conocimiento de maquetación, pues eso que se va a ahorrar. Obviamente, eso facilita el trabajo, igual que lo facilita el tener una cierta capacidad para realizar tareas de corrección. Es decir, todo texto que se saca a la calle, pues evidentemente necesita una serie de lecturas, bastantes, a ser verdad, cualquier libro que leas, pues yo que sé. Nosotros no sabemos cómo funciona una editorial profesional, pero nosotras, por ejemplo, cuando te pones a leer un, te pones a maquetar un libro como este, antes de realizar esa tarea, te has tenido que estar realizando la corrección que se denomina ortotipográfica, es decir, buscar cualquier tipo de error gráfico, puntos, comas y también ortográfico, tildes, ratas de cualquier tipo, pues eso supone una lectura de cinco o seis veces cada texto, lo cual es un trabajo arduo. También es verdad que hay que tener en cuenta que las editoriales anarquistas son diferentes a otras, al resto de las editoriales convencionales. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que alguien puede decir, bueno, yo conozco otras editoriales y la verdad es que hay errores, pero a mí no me importan. Pues es verdad, porque en el mundo de la historia hay que tener en cuenta que lo que se pretende es poner en circulación una serie de ideas. No se pretende imitar los formatos profesionales, que todo se ha dicho. En los últimos años, los formatos profesionales, las grandes editoriales, volcadas en el neoliberalismo editorial, cada vez apuestan menos por la calidad para conseguir resultados económicos cortoplacistas. Con lo cual, eso de la calidad profesional ya es algo que ha quedado sepultado casi en el olvido y que solo mantiene en pie unas pocas editoriales convencionales que se preocupan por eso, pero que repito que son una minoría, pero bueno, que no es el tema del que queríamos hablar hoy, por lo menos de momento, después si queréis le dedicamos algún tiempo. Nosotras cuando empezamos con la editorial, pues obviamente teníamos una serie de conocimientos y una serie también de limitaciones y esos conocimientos, pues de verdad que pueden resultar en muchos casos útiles porque obviamente cuando tú te pones con la tarea editorial, con el trabajo de sacar una serie de libros o una serie de fanzines, algo que es obvio es que toda tarea editorial no termina cuando tú has sacado un libro. Obviamente nosotros apostamos por la autogestión, eso significa que no creemos en una división tajante del trabajo ni queremos que nuestra tarea sea realizada por unos determinados especialistas, eso supone que nosotros hacemos contabilidad, nosotros hacemos difusión, nosotros hacemos absolutamente todo, menos incluso la venta a través de nuestra página web. Eso no es que suponga unos conocimientos altamente especializados, pero bueno, sí requiere lo que llamaríamos unas mínimas destrezas que facilitan que la tarea sea llevada de manera más eficaz, sino por otro lado, pues a lo mejor si alguien tiene conocimiento de web, pues también se puede tener una web, pues obviamente sí lleva más tiempo aprender una serie de aspectos básicos, pero sí, nosotros en el fondo de la editorial somos todo gente vinculada a las humanidades, con lo cual tampoco teníamos unos grandes conocimientos ni de web, ni de contabilidad, bueno, ahí también es verdad una compañera que sí que tiene más conocimiento de estos, porque profesionalmente le queda más cerca, pero no es, no, la mayoría de las tareas no estaban en un principio en nuestro campo profesional y nos hemos tenido que poco a poco meter en ellas para ir dando salida a las dificultades que se nos iban presentando. Hemos hablado de que las editoriales libertarias, unas se ponen en marcha como si fuesen cooperativas, o algunas incluso evolucionan desde el mundo militante, evolucionan, o bueno, cambian, se modifican, evolucionan, no sé cuál es la palabra más adecuada, hacia el mundo de las cooperativas. Pero hay unas que nacen, que se mantienen en el mundo militante como es en nuestro caso, y otras que ya nacen desde el primer momento como cooperativa. En cualquier caso, ¿qué supone eso a nivel legal? Pues obviamente hay un montón de pequeñas iniciativas llevadas a cabo por compañeras que llamamos distris, que es una persona, dos, tres, cinco, ocho, las que sean, que tienen inquietudes culturales similares, y entonces deciden sacar un fanzine, dos, diez, quince, veinte, treinta pequeños cuadernillos, unos más profesionales, otros quizás menos, más libros, menos libros, esas distris suelen ser personas que se mueven en un mundo normalmente militante y bastante localizado, y esas distris que llamamos, que también es el nombre que solemos poner, la abreviatura de distribuidoras, pues una cosa que tenemos que saber es que no tienen ningún vínculo con las administraciones ni responden a ninguna premisa legal, es decir, no son, no diríamos que son ilegales, simplemente son alegales, es decir, iniciativas que se mueven de manera completamente autogestionaria y eso supone que no exista ningún registro legal sobre su actividad, funcionan al margen completo de las instituciones estatales y de las instituciones en general, no sé si hay alguna institución menos estatal, eso es un término incorrecto, pero bueno, espero que se me entienda lo que quiero decir, que no hay, funcionan por un cauce completamente establecido por las administraciones, a las administraciones públicas, son, repito, la palabra que las define son alegales, no rinden cuenta ante la ley, no son proyectos que sacan normalmente ese grupo de personas, o sea, dos, tres, cinco personas las que sean, o una sola persona, de su propio bolsillo puede coger y sacar una serie de materiales, una serie de libros, una serie de fanzines, a veces originales, a veces clásicos, a veces ediciones piratas, en las cuales el único objetivo sigue siendo, como siempre, la cultura libertaria, la difusión de las ideas anarquistas. Y, claro, eso no requiere ningún tipo de conocimiento legal, eso simplemente es bastante obvio que esas personas lo único que realizan es una tarea cultural y no tienen que rendir cuentas absolutamente a nadie, pero es verdad que la gente que pretende escapar del ámbito local, pues tiene que enfrentarse a una serie de dificultades que muchas veces hay que salvar, pues cada proyecto lo hace de una manera diferente. En nuestro caso, por ejemplo, existimos como una asociación cultural, la asociación cultural en realidad no es... La asociación cultural simplemente es un mero trámite legal que se realiza con el único objetivo de tener cobertura para poder tener, por ejemplo, una cuenta, una cuenta que nos resulta imprescindible para poder tener contactos con librerías que están bastante lejos de nuestra ciudad, que nosotros somos de Madrid, y gracias a eso podemos realizar una serie de trámites que de la otra manera no podríamos. Obviamente, si fueras una cooperativa, pues eso es completamente imprescindible, porque en ese caso, si tu editorial se convierte o nace como una cooperativa, es un proyecto de autoempleo y eso supone toda una serie de formalidades mucho más complejas que nosotros no somos especialistas porque no en nuestro caso, nosotros simplemente la asociación cultural nos sirve para superar una serie de barreras que nos parecían importantes y entonces al final, aunque no era nuestra intención articular ninguna herramienta legal para convertirnos en editorial, pero en algunos casos, pues no nos ha quedado... Bueno, en algunos casos, al final no quedó más remedio que hacerlo de esta manera para poder conseguir realizar esa serie de trámites que son importantes, pues para, por ejemplo, crear libros que tuvieran un código, que es lo que se llama el ISBN, y esos códigos son imprescindibles, que es como el carnet de identidad que es fundamental para todo libro, y con ese carnet de identidad, pues por ejemplo, se pueden introducir libros para compañeros o compañeras que están en prisión. Y bueno, es un aspecto, el más aburrido, y es un aspecto que no es muy interesante, pero bueno, creo que era fundamental realizar también una pequeña pincelada de este asunto por si alguien se pregunta algo relacionado con esto y de esta manera responder, y después si queréis, pues nos detenemos un poco más en todo esto. Alguien dirá, bueno, esto en las editoriales convencionales es el pan nuestro de cada día, obviamente, las empresas convencionales no dejan de ser entidades que funcionan de una manera completamente diferente, es decir, que no hay todo esto que estoy diciendo para alguien que se mueve en el mundo profesional de la edición, no le estoy explicando nada nuevo, pero no estoy haciendo, pretendo dar esas explicaciones para una persona que se mueve en ese ámbito profesional, sino para cualquier persona que tenga interés cultural y que quiera saber cómo funciona una editorial tan peculiar como son todas aquellas editoriales que funcionamos en torno a los valores anarquistas, que son valores antagonistas con respecto al mundo editorial convencional, al que llamaríamos al mundo de la cultura burguesa, a la industria del entretenimiento editorial. Alguien dirá, bueno, cuando expusisteis con esta tarea, ¿cuánto tiempo llevaba? ¿Esto es muy difícil llevar a cabo una tarea como la puesta en marcha de un editorial? Pues obviamente es una pregunta de sentido común y es que toda actividad militante requiere tiempo y depende de la ambición que tengan las personas que lleven a cabo este proyecto, pues requiere más tiempo o menos, es decir, si alguien tuviese una gran disponibilidad horaria, si hubiese un grupo de personas que tiene una gran disponibilidad y un gran entusiasmo para llevar a cabo esta tarea, pues un editorial te puede absorber absolutamente todo el tiempo del mundo porque es una tarea ingente. Después te puedes plantear las cosas de una manera más comedida y ser prudente y ponerte unos objetivos menos ambiciosos y entonces puedes sacar, no sé, depende de cuántos libros quieras sacar en un año, pues puedes dedicar más tiempo o menos tiempo. Esto es un poco vago, pero es que es una respuesta muy complicada porque hay que tener en cuenta que esto es una actividad militante, pero la gente que se dedica profesionalmente al mundo de los libros y que saca X libros mensuales, pues os podéis imaginar que dedican sus 8 horas diarias y la idea es verdad que en el mundo de las cooperativas hay mucha autoexplotación, entonces ni siquiera son las 8 horas normales, sino que muchas veces son más. En nuestro caso, pues somos 4 compañeras las que estamos en una editorial como la nuestra y va por rachas. Hay veces que dedicamos más tiempo, hay veces que dedicamos menos tiempo, siempre hay que dedicarle un cierto esfuerzo porque hay que llevar libros a la librería, nos piden libros por internet, hay que llevar una contabilidad de los gastos y de los ingresos porque todos esos gastos además, perdón, todos esos ingresos hay que tener en cuenta que el dinero que nosotras sacamos, ¿hacia dónde va? Pues va otra vez hacia los libros, es decir, que tenemos que mantener un cierto flujo en la distribución porque ese flujo nos sirve para ir creando nuevos materiales e incrementar nuestras posibilidades de difusión. Es verdad que hay veces que también nos queda algo de dinero que utilizamos para cuestiones de solidaridad con otros colectivos libertarios, pero hay que reconocer que es una parte menor, un porcentaje muy alto del dinero que va de nuestros libros físicos, pues al final es dinero imprescindible para mantener la web, para los gastos de imprenta, para los gastos de envío, bueno, todos esos elementos que son fundamentales que podéis imaginar en una editorial como esta, que hay que decir que si he mencionado la palabra de libros físicos es porque también en nuestra web, dado que no somos un editorial que tenga como finalidad el lucro, pues obviamente como eso es completamente contra nuestros valores, estos libros los colgamos en nuestra web para que se puedan difundir de una manera completamente libre y gratuita. Claro, muchas de estas, muchas personas que a lo mejor tienen la inquietud de, pues joder, es interesante, hemos leído a veces libros anarquistas, hemos leído, esto llevará a un cierto trabajo, una cierta tarea, un cierto desempeño, pero económicamente también supondrá un gran desembolso, pues es verdad que al principio no es un gran desembolso, porque claro, si alguien, si esto funcionase como una empresa, pues tú tienes que poner una cantidad de dinero para mantener los salarios de unas determinadas personas, o las tuyas propias, si es un proyecto de autoempleo y tú eres una persona que pones en marcha una editorial y con esa editorial pretendes mantenerte, pues obviamente te marcan los ritmos que marca el mercado editorial, pero no es nuestro caso, en nuestro caso es verdad que hace falta unos mínimos recursos económicos, pero son bastante pequeños, pequeños también, claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de pequeño desembolso en comparación con una editorial convencional, pero a lo mejor alguien puede decir, oye, pues yo no tengo la posibilidad de llegar mañana y gastarme X dinero en libros, pues obviamente no, pero nosotros es verdad que la gente que pusimos en marcha el proyecto en un primer momento, pues teníamos, nos parecía importante, nos parecía una oportunidad interesante y nos llenaba de entusiasmo la idea de poner en marcha un editorial, nos parecía algo, nos parecía algo enriquecedor para nosotros y también nos parecía que podía enriquecer a nuestro entorno y también hacer llegar ideas y reflexiones vinculadas a la cultura anarquista a gente que la podía conocer mucho, poco o nada, y eso nos parecía una oportunidad y bueno, pues así hicimos ese pequeño desembolso inicial que ha servido posteriormente para no tener que poner más dinero en los años siguientes. Cuando pusimos dinero para los primeros libros, que la verdad es que dado que no somos personas profesionales de este ámbito, es muy difícil saber cuánto dinero se puso, porque no hay que tener en cuenta que una editorial como esta, al no tener como finalidad el lucro, en un primer momento tienes que poner X dinero, pero la gente que pusimos dinero en aquella época para el surgimiento de esta editorial, no llevábamos una libreta en la que contabilizamos cuánto dinero supuso la impresión de los primeros títulos, pero la verdad es que después del segundo o tercer libro ya hubo que no era necesario poner dinero, porque la verdad es que tuvimos la suerte o las cosas funcionaron de manera razonable o al menos con respecto a las expectativas que teníamos y ya conseguíamos que la venta de los libros supusiese ingresos que fueran suficientes para las siguientes ediciones, de tal manera que yo no recuerdo que en estos ocho años de proyecto, más allá del primer año, haya sido necesario poner fondos para sacar nuevas ediciones, al menos no me suena, desde luego en época reciente no, y no soy capaz de recordar ninguna aportación necesariamente en los últimos años, y como digo yo solo recuerdo los primeros, los primeros gastos de los tres primeros libros, y bueno, eso es suficiente a la venta, bueno, pero joder, es que si sacas un libro, pues son muchos libros, y sobre todo esto es un prejuicio que puede estar más arreglado a las personas que tengan una cierta edad, porque es verdad que antiguamente montar un proyecto editorial, aunque fuese un proyecto modesto, si tú querías sacar una serie de libros, había que tener una serie de conocimientos técnicos que te llevaban a conocer el mundo de la impresión, y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque hoy en día nosotros sacamos hace unos años este libro que se llama Aprendiendo a obedecer, que es un análisis del sistema educativo español, que en realidad comparte, pues obviamente todos los valores propios del mundo del capitalismo occidental, entonces no vamos a encontrar críticas que no puedan servir para muchos otros sistemas educativos de países occidentales, pero bueno, esto no es lo que quería explicar sobre qué va el libro, yo lo que quería deciros es que esto hace muchos años existía lo que se llamaba la imprenta offset, y la imprenta offset significaba que eran imprentas que funcionaban de manera mecánica, y eso implicaba hacer unos, lo que llamaban unos plomos, y esos plomos eran un dinero importante, porque con esos plomos podías sacar muchísimos libros, pero una vez que hacías esos plomos para los libros, pues igual sacar mil libros, que sacar dos mil libros, que sacar tres mil, porque ya una vez que habías realizado un gasto para la elaboración de ese material, pues ya el resto de los gastos, lo único que se incluía era el papel, de tal manera que si tú sacabas dos o tres mil libros, pues casi no había diferencia entre sacar dos mil libros, cada libro, pues a lo mejor tú sacabas dos mil libros, y eso costaba sacar hace, yo qué sé, hace veinte años, a lo mejor sacar dos mil libros, pues dos mil libros como este, pues a lo mejor suponía gastar cuatro mil o cinco mil libros, pero claro, alguien diría, joder, eso es un dineral, es verdad que los cambios tecnológicos han modificado sustancialmente el mundo editorial, el mundo de la imprenta, porque ahora existe toda la gente que es profesional, lo sabrá mucho mejor que nosotras, que nosotras no somos profesionales, y de hecho todo lo que estoy contando seguro que tiene un cierto grado de imprecisión, pero no os perdonaréis que nosotras no nos, como he dicho anteriormente, no somos personas que nos dedicamos a esta tarea de manera profesional, es una pasión, es un interés al que dedicamos mucho tiempo, pero no somos profesionales, en cualquier caso todo esto era para decir que esta modificación de estos cambios que se han producido en el mundo de la imprenta, con el surgimiento de la imprenta digital, hace que ya no haga falta la elaboración de esos plomos, y entonces las fotocopiadoras hoy en día funcionan como si fuesen, por decirlo de una manera coloquial, fotocopiadoras gigantes, y eso hace que sea muchísimo más barato sacar libros, porque ya no hace falta sacarlos en libros de mil en mil, de seiscientos en seiscientos, de dos mil en dos mil, antes sacar pequeñas tiradas era bastante caro, era, te podías ahorrar, decías, bueno, salgo setecientos y cincuenta libros, y con setecientos y cincuenta libros es que no sé cuántos voy a vender, pues bueno, de esa manera gastabas poco dinero en general, pero cada uno de los libros tenía un coste elevado, ahora sin embargo, pues, sacar doscientos libros como esto, a nosotros nos cuesta quinientos segundos, este libro salieron cuatrocientos libros, los sacamos en la primera edición, se vendieron bien, la verdad es que tenemos suerte, porque hay que tener en cuenta que el público al que nosotros nos dirigimos es un público que nosotros diríamos que es mixto, en el sentido de que es gente del entorno anarquista, que le interesa todo lo que tiene que ver con la cultura y los valores propios del mundo libertario, pero también, y ese es nuestro objetivo principal, aunque muchas veces sea difícil, es llegar a otra gente que no conozca los valores y las inquietudes del mundo libertario, pero que tenga al menos ciertos valores sociales que le empujen a interesarse por este tipo de lecturas, y, bueno, este libro en un año, creo que fue aproximadamente un año, se vendió la primera edición y se sacaron esos cuatrocientos ejemplares y eso permite que después cada reedición, o más que reedición muchas veces, cada reimpresión sea bastante sencilla, porque sacar doscientos libros pues es económicamente bastante asequible en comparación con cómo lo era hace veinte o treinta años sobre todo, hace treinta o cuarenta años era todo, era más complicado para editoriales tan pequeñas como las editoriales que tienen carácter social. Vamos, que igualmente ahora mismo las grandes editoriales, hasta donde sabemos, también trabajan con pequeñas tiradas por la voracidad del mercado, por la estructura de la industria y del mercado editorial burgués. Bueno, no nos vamos a entretener en esto de momento, tampoco es que seamos expertos como hemos dicho antes, o sea que tampoco habrá mucha gente que seguro que sobre esto nos puede dar información mucho más precisa, y mucho más conocimiento de causa. Y bueno, esto ha sido una muy breve introducción, una introducción muy corta como habéis visto, hemos intentado ser muy escuetos, porque nos parecía quedar muchos detalles, y va a ser muy cansado, nos parecía más interesante que ahora nos dirijáis a aquellas preguntas que consideréis oportunas, y de esa manera podamos compartir todo aquello que se nos haya quedado en el tintero, que son muchas cosas, pero que consideramos importante también, que en vez de centrarnos en lo que nosotras creíamos que era importante, nos dijéseis vosotras qué es lo importante, qué cosas os interesan, y hayan quedado en un segundo plano, y no las hayamos mencionado en este momento. Y la presentación está hasta aquí. Cierro la presentación, y una vez cerrada la presentación, una vez cerrada la presentación, yo estoy aquí para todas las preguntas que queráis. Como habéis visto, no he intentado no detenerme mucho, no he hablado de nosotros que tenemos una colección 1, la colección 2, después de la colección 2 tenemos la colección, la subcolección, todo este tipo de cosas que tienen que ver un poco con las circunstancias propias de nuestra editorial, no es lo que nos parecía más importante, sin hablar del funcionamiento que consideramos que puede servir a otras personas, que quieran poner en un momento dado en marcha un proyecto editorial, que sea de ideas libertarias, o que tenga una vocación social, no una vocación comercial. Pues muchas gracias por tu participación, compañero, y nada, como has dicho, vamos a ir pasando a la ronda de preguntas, voy a ir revisando por si nos ha ido llegando algo, y enseguida te digo. Estupendo, compañeras. Me preguntan sobre el tema de derechos de autor en alguna de las obras, ¿cómo hacéis? Yo, por ejemplo, aquí sí que es una cuestión que te quería preguntar, pero tampoco sabía muy bien cómo enfocarlo. Por ejemplo, antes, cuando hablabas un poco de los inicios de la editorial, ¿tenéis por ahí...? Vale, estamos de vuelta, que se había caído la emisión. Decía que, bueno, habían preguntado aquí acerca de los derechos de autor, y yo comentaba, por ejemplo, en uno de los primeros libros que editasteis, La revolución no es dictadura, de Luigi Fabric. Por ejemplo, vosotros lo habéis sacado sin problemas. Y, bueno, más que nada comentar, a mí, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, un libro, La anarquía según Bakunin, de Sam Dolgov. Hay una editorial burguesa que hizo una edición, y bueno, pues ellos decían que se reservaban los derechos de autor. Las editoriales burguesas, así, porque sí, sin más, cogen literatura anarquista y dicen, bueno, pues nos lo apropiamos. Aquí un poco lo que se quiere comentar es cómo hacéis vosotros, o cómo sacáis adelante los textos que se supone que tienen o no, derechos de autor, etc. A ver, en realidad, hay que tener en cuenta que el mundo anarquista no tiene ningún respeto por la propiedad privada, y siempre se ha tenido un gran desprecio incluso por la propiedad intelectual de aquellas personas que han querido convertir en un negocio toda la tradición de ideas que tienen un carácter emancipador y anticapitalista. Eso es algo que hace que, hoy en día, cuando alguien se acerca a un encuentro del libro anarquista, encuentre multitud de ediciones piratas, que es algo que en España, a lo mejor, no es tan común, pero, sin embargo, todo el mundo sabe que en América Latina hay multitud de casos en los que gente anónima realiza este uso fraudulento, pero ético, de las ideas que alguien pretende convertir en una mercancía más de la sociedad de consumo. Bueno, en nuestro caso, muchas veces trabajamos por una doble vía, es decir, por un lado, nosotros generamos una serie de textos que pretenden tener circular de manera militante y que, por tanto, no tienen derecho de autor, aunque sí que es verdad que hay que... intentamos procurar una serie de recomendaciones que nos parecen importantes, porque, claro, nosotros sacamos libros, pero hoy en día existe una cultura abominable del emprendimiento que tú te encuentras de repente en Internet alguien que ha decidido que un texto tuyo lo mete en una página en una página de textos y esa página de textos lo que pretende servir es para generar recursos económicos para esa persona, es decir, pues, gente que ahora lo que se denomina, yo no soy experto en esto, pero hay gente que monta una página web para monetizar, es decir, una página web para sacar unos euros, para sacar unos dólares y de esa manera ganar dinero si existe. Entonces, eso nos lleva a ser prudentes y decir que nuestros textos son textos libres de derecho de autor, pero que tienen un requisito importante y es que no pueden ser utilizados nunca con finalidad comercial. en ese caso nunca es verdad que nos hemos encontrado con, al ser libros que tampoco tienen un público demasiado amplio, no nos hemos encontrado con que alguno de nuestros libros sea utilizado por un señor o una señora que quiera venderlo para sacar dinero. No es algo que no se hayamos encontrado, pero en ese sentido sí que hay que tener un poco de cuidado porque nos vemos en un mundo en el que hay que andar con pies de plomo. Pero os estaba diciendo antes, he hecho esta digresión porque me parecía importante, pero sí que yo estaba comentando que existen como dos formas de trabajar en nuestra editorial. Os estaba diciendo que por un lado generamos nuestros textos que están libres de derecho de autor por ese interés, por escapar de lo intelectual como una propiedad que sirva para alcanzar un determinado rendimiento económico. Pero después también hay veces que trabajamos con gente del ámbito académico, es decir, que a veces encontramos en internet textos de revistas, encontramos textos de profesores universitarios que sabemos que tienen que realizar esa tarea porque forma parte de su responsabilidad profesional, pero que a esas personas les interesa el mundo libertario pero no ha publicado a lo mejor con editoriales anarquistas, publican en revistas académicas o en editoriales vinculadas al ámbito universitario y muchas veces les hemos escrito y les hemos perdido la fección de esos textos pero esos textos no son de la editorial, son suyos y nosotros ahí hemos intentado ser prudentes por eso de que es un ámbito que nos parece interesante seguir explorando pero digamos que es una parte menor porque lo que hacemos habitualmente es generar nuestros propios textos o utilizar otros textos como los que como lo que como es que han mencionado de Luigi Fabri, textos que forman parte de la tradición anarquista y que cogemos porque son textos libres y que nadie tiene nadie tiene su propiedad que haya una determinada editorial que que intente intente aprovecharse de eso para para sacar rendimiento económico pues la sabrá pero tampoco nos vemos mucho en ese ámbito y no lo conocemos no lo conocemos con mucho con mucho detenimiento si sabemos que por ejemplo cuando hay cuando hay un editorial que saca un libro un título clásico pero lo vuelve a traducir pues las traducciones tienen derechos de autor eso es un es un asunto que bueno que está ahí que forma parte de de la realidad del mundo editorial pero que la verdad es que a nosotros nos ocupa un un lugar no o sea lo que es un aspecto al que nos dedicamos mucho mucho tiempo sabemos que también hay que tener en cuenta que que si alguien una editorial como la nuestra que tiene una una mínima proyección pues te arriesgas a te arriesgas a a sacar un libro que tiene derecho de autor porque consideras que esto es parte de tu actividad militante porque ese porque esa persona que tiene ese editorial que tiene derecho de autor se ha aprovechado de una de una creación de una de un trabajo que lo que pretendía era crear conciencia ellos lo han querido convertir en una mercancía pues a veces no lo hemos planteado pero bueno es un tema ahí delicado y que y que se afronta de manera diferente según las editoriales lo que pasa es que nosotros no es una no es un tema que hayamos que se nos haya planteado en muchas ocasiones pero bueno que que por eso no podemos dar muchos muchos consejos porque no es no es algo que 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 esté en nuestro día a día por lo que te digo Ricardo Meya Luis y Fabri son autores clásicos que no tenemos que que rompernos la cabeza pensando en en si estamos realizando una actividad que suponga un determinado riesgo porque al haber transcurrido una determinada cantidad de tiempo sea son libros que que no tienen derecho de autor que alguien dirá bueno pero si los tuviera pues hay que tener en cuenta que también es cierto que que los derechos de autor están vinculados normalmente a aquellos aquellos libros bueno no es que están vinculados están vinculados a muchos sitios pero quiero decir que Luigi y Fabri no generan unos recursos económicos para que alguien se preocupe por por que esos derechos de autor sean respetados entonces no no hay ninguna preocupación al respecto en nuestro territorial pero pero bueno que es un asunto que está ahí y que y que también es un tema más interesante para hablar en un espacio que no sea YouTube pero pero bueno que que está ahí que es un tema que está ahí vamos te paso otra pregunta que me han hecho y es vuestro carácter como asociación cultural os ha favorecido o facilitado algún aspecto del trabajo es un es un mero trámite legal simplemente sirve porque muchas veces tratas con determinados autores o autoras que están a mitad de camino entre el mundo libertario y el mundo académico y esas personas que se mueven a mitad de camino entre el mundo libertario y el mundo académico muchas veces necesitan que una editorial como la nuestra que le pide desinteresadamente un libro por lo menos le aporte algo y ese algo muchas veces es que nosotros editamos el libro con su con su depósito legal con su ISBN que son dos trámites que no tienen mayor relevancia pero que supone son dos trámites administrativos que simplemente sirven para para que digamos comuniques a las administraciones que eres un editorial y que has sacado un libro ¿tiene algo más? pues no simplemente tienes que dar cuatro libros para que esos para que queden almacenados en la biblioteca nacional de cara a posibles investigaciones para nosotras no suponía un gran problema y para muchas autoras o para muchos autores que muchas veces no ceden sus textos de manera desinteresada les supone un beneficio porque gracias a eso ellos pueden introducir en su currículum la publicación de un libro que a nosotros tampoco pues que no es a ver que no es algo que despierte un granito y llamo dice pues vaya rollo que tener que estarte con estas historias pero claro también hay que saber que que estás pidiendo a una determinada persona que está a mitad de camino tú estás en el mundo en el mundo de editorial anarquista pero ellos a lo mejor algún autor o alguna autora que nos ha cedido sus textos tiene inquietudes libertarias disculpad son personas que a lo mejor tienen inquietudes libertarias que tienen admiración por la cultura anarquista pero pero por un lado son profesores o profesoras universitarias que se mueven en un ámbito profesional que necesitan determinadas cubrir determinados expedientes señalando que cada año sacan tantas publicaciones pues para conseguir para eso hemos tenido que tener que hemos tenido que realizar ese trámite que sin que nos parezca sin que nos entusiasme pero era un trámite que había que hacer por otro lado si nosotros tenemos relaciones con multitud de librerías asociativas en España pues librerías estupendas como Bacacay en Granada como La Libre en Santander como Aldarul en Barcelona Partidora La Malatesta multitud de librerías asociativas en toda España cooperativas que que venden venden los libros que sacamos para hacerlo llegar a aquellas personas que tengan inquietudes vinculadas al anarquismo o inquietudes sociales en general y para poder mantener esa relación pues tienes que hacer algo tan evidente como una cuenta una cuenta y eso supone tener necesitar un algo así como esta asociación cultural que sea la herramienta que nosotros hemos utilizado para poder tener esa esa cuenta y facilitar esa relación que de otra manera sería sería más complicada hemos buscado esta hemos buscado esta especie de herramienta esta especie de vamos a llamarlo es el fujio que no lo es exactamente pero bueno para para facilitarnos determinadas tareas pero no es no es una ventaja en sí mismo simplemente es una fórmula que ha sido imprescindible para poder facilitar determinadas tareas pero no no todo el mundo que pone en marcha una district pues obviamente tiene una asociación cultural de hecho es esto suele ser algo habitual cuando alguien quiere montar un proyecto un poco más más amplio que escape un poco al ámbito al ámbito local que pasó otra de las preguntas que nos han hecho esto lo han dejado por youtube dicen como proyecto editorial os planteáis otro formato fuera de lo que es la edición del libro físico audiolibro póster gráfico divulgativo de conflictos sociales etc pues la verdad es que estamos somos un proyecto que nos interesa todo tipo de difusión de las ideas libertarias pero la verdad es que trabajamos el libro físico trabajamos el libro online es decir que en nuestra página web te puedes descargar los libros para leerlos en formatos electrónicos en epuf en movie todo eso es algo que hemos trabajamos después cuando sacamos tiempo estamos trabajando el libro estamos trabajando el audiolibro y después por otro lado los libros no dejan de ser una herramienta que nos sirve para mantener también una algo que consideramos muy importante que es la tradición real del mundo libertario presentaciones del libro ir a encuentros para hablar con la gente coloquios radios en todos esos ámbitos hablamos muchas veces sobre estas ediciones sobre estos libros que nos parecen interesantes para difundir y hablar sobre la cultura anarquista pero pero es verdad que que trabajar en otros ámbitos escapa nuestras posibilidades no muchas veces hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene un determinado colectivo humano y carteles pues es una cosa estupenda todo lo que sea trabajar gráficamente para difundir determinados los valores como la igualdad la autogestión todo todos esos valores vinculados al mundo libertario pues sería muy interesante pero eso requiere una serie de conocimientos una serie de posibilidades que quedan de momento fuera de nuestra cárcel entonces alguien que hay otras hay otras distrits que alternan el fanzine con con el diseño gráfico hay gente que saca carteles que saca que saca postales que saca fanzines que son que son meramente son meramente gráficos carecen de texto en ese sentido serían serían materiales que juegan en otro juegan en otro ámbito después está también el mundo el mundo de la serigrafía que ha sido muy interesante desde la eclosión del mundo de yourself en el mundo de los 80 que nos trajo a la península ibérica bueno de finales de los 70 nos trajo multitud de posibilidades pero nosotras no tenemos los conocimientos técnicos para ponernos con camisetas y la verdad es que más allá de que tenemos una serie de limitaciones en cuanto a nuestros conocimientos técnicos por otro lado hay que saber que ningún colectivo humano puede estar puede tocar todos los palos hay que saber que si tenemos nuestra vida nos da una determinada disponibilidad hay que priorizar y saber en qué ámbito puedes aportar más y nosotras nos encontramos aquí que creemos que estamos sacando adelante un proyecto que puede ser interesante y dispersar nuestro tiempo en otros hacia otros caminos que supondría mucho esfuerzo y que a lo mejor nos acabarían provocando acabarían provocando el que alguien nos hiciese alusión al refranero español diciendo que el que mucho aprieta perdón el que mucho abarca poco aprieta y por muchas cosas que nos gusten no podemos estar en todas esperamos que es interesante y saber que es nuestro que esta es nuestra nuestra contribución pero que hay estupendas contribuciones de otros compañeros y compañeras que trabajan en ese ámbito y que hacen cosas estupendas y que es maravilloso que sigan en ello claro otra de las preguntas que nos han dejado es ¿es posible que existe una cierta especie de autores o autoras actuales que aporten textos para el conocimiento o el debate? a ver eso es una cuestión muy personal de cada persona que va a la redundancia cada uno tiene una percepción propia de eso y es verdad que el movimiento libertario siempre ha sido una fuente una fuente de cultura increíble es verdad que que detrás de cada persona con inquietudes anarquistas siempre ha habido multitud de proyectos culturales y y del mundo anarquista siempre han florecido editoriales siempre han florecido periódicos más recientemente han surgido radios han surgido multitud de multitud de proyectos de todo tipo pero pero claro es que hay que tener en cuenta una cosa y es que el formato libro requiere muchas veces un reposo que no está al alcance de todo el mundo es decir hay que tener en cuenta que la reflexión libresca la reflexión el ensayo la novela son un tipo de formato que está vinculado a una determinada clase social es decir que es verdad que el mundo anarquista ha tratado de apoderarse de una serie de herramientas que han surgido en otras clases sociales para en determinadas clases sociales es decir que la novela por ejemplo es un género puramente burgués ¿por qué? porque es un entretenimiento que necesita una disponibilidad horaria que no tiene una persona cuando sale nueve horas de trabajar en la hostelería si tú sales está repartiendo repartiendo comida a domicilio durante nueve horas cuando llegas a casa por muchas inquietudes culturales que tengas y por muchos valores que te empujen a despreciar el mundo de la explotación el mundo el mundo burgués con todas las opresiones de la sociedad actual pues joder no te puedes sentar cuatro horas a escribir todos los días a escribir reflexiones sobre cualquier aspecto que te parezca interesante entonces eso hace que muchas veces en el mundo libertario lo que predominen sean las reflexiones mucho más breves a través de artículos a través de periódicos el mundo del panfleto el mundo pues ese es un mundo que está mucho más presente en el mundo libertario y también hay que saber que muchas veces nos comparamos con la época dorada del anarquismo siempre se considera tradicionalmente que el congreso de Amsterdam de 1902 fue el inicio de un periodo dorado en el que el movimiento libertario alcanzó un grado de madurez que supuso la penetración de las ideas anarquistas en el movimiento obrero europeo y esa época dorada digamos que dura hasta mayo de 1937 y por lo menos en el ámbito en el ámbito ibérico o español porque bueno ibérico es a lo mejor mucho decir y si nos comparamos aquella época dorada pues es fácil que sintamos que hay muchas limitaciones y que no hay no tenemos el movimiento libertario actual no tiene la capacidad de generar textos de generar reflexiones como en aquella época pues pero hay que tener en cuenta que no todos los periodos todos los periodos históricos son iguales porque también normalmente la gente no compara lo que producimos ahora dentro del movimiento libertario con lo que se producía en la Italia de 1864 pues a lo mejor si nos comparamos nos comparamos con la Rusia de 1916 pues decimos madre mía estamos en una situación en la que no somos capaces de romper el aislamiento generamos poca propaganda tenemos una serie de limitaciones importantes bueno pues comparado con determinados contextos de agitación pues sí que es verdad que hay pues que que no estamos en ese en ese momento pero pero yo creo que que aún así hay aportaciones interesantes y que y que más que preocuparnos por por cuánto por cuántas aportaciones hay hay que trabajar para para hacerlas en la medida de nuestras posibilidades hay debate hay ideas interesantes y el mundo libertario es una una fuente inagotable de de cultura para la emancipación y para el crecimiento personal y colectivo y hay que seguir trabajando para que eso esté ahí y que y que sea una fuente que nunca se agote otra de las preguntas que me han pasado es como editorial pensáis que son necesarias editoriales como la vuestra en el movimiento libertario habéis hecho un análisis sobre la situación editorial del movimiento libertario sí que es verdad que que obviamente si bueno la primera parte de la pregunta es obvia es decir que si nosotras estamos aquí es porque consideramos que que es interesante que sigan existiendo editoriales y proyectos culturales de este tipo nos parece fundamental y y nosotras seguimos al pie del cañón y y es verdad que en general cada equis tiempo hacemos valoraciones sobre el mundo editorial anarquista y y si que nosotros somos gente que hemos que somos algunos o bueno todos en realidad somos militantes que hemos iniciado nos hemos iniciado un poco en el activismo en organizaciones que tenían una cierta una cierta estructura bastante bastante clara entonces es verdad que el mundo libertario cultural el mundo de la cultura libertaria el mundo editorial pues hay muchos proyectos autónomos pero funcionan casi todos de manera bastante aislada en el sentido de que no hay una gran comunicación entre los proyectos y otros hay comunicación pero suele ser cosas bastante esporádicas suelen ser encuentros en los que la mayoría de las veces se comparten experiencias pero pero de manera informal entonces eso es algo que sí que creemos que es un un defecto que sería interesante corregir y lo que queremos con esto lo que queremos un poco lo que echamos un poco en falta es que no no consideramos que haya que la gente que trabaja en el mundo editorial libertario tenga necesariamente que juntarse cada equis tiempo y que haya que sea imprescindible que la gente esté constantemente hablando de sus proyectos y juntarse por juntarse pues no es esa nuestra inquietud sino que nos parece que si mañana alguien quiere montar una serie de personas quiere montar un proyecto no hay espacios en los que sea fácil encontrar información que le ayude a saber cómo cuál es la experiencia de otras personas y alguien dirá bueno pues es que una editorial una distri por ejemplo es algo tan sencillo como sacar un libro o cómo sacar un fanzine dos tres cuatro cinco y eso no requiere ningún conocimiento especial bueno es cierto que no se requieren unos conocimientos muy especializados pero sí que es verdad que nosotras a lo largo de nuestra historia hemos cometido errores obviamente y esos errores podríamos haberlos evitado si hubiésemos encontrado espacios en los que se hubieran volcado experiencias de otros proyectos como los nuestros quiero decir que si cada equis tiempo hubiese habido encuentros en los que la gente que que trabaja o lleva años trabajando en el mundo lleva trabajando en el mundo militante libertario alrededor de de alrededor del libro alrededor del fanzine pues si hubiese hubiésemos tenido que hubiéramos podido acceder a esa información y esas experiencias pues a lo mejor nos hubiéramos hemos evitado determinados determinados errores porque la verdad es que lo que acaba ocurriendo es que la gente se lanza a a nuevos proyectos sin tener ni idea de cómo han llevado a cabo proyectos semejantes gente que ha estado delante en el tiempo a nosotros es decir como si ahora si mañana alguien escucha esta esta charla y yo he leído un par de cosas de esta editorial me parece súper interesante me parece que aportan ideas fortalece la cultura anarquista yo me siento identificado con esos valores quiero la verdad es que yo también creo que podría tengo ganas y me parece que yo podría aportar poner en marcha y la verdad es que no hay un espacio en el que sea fácil saber qué hacer ante cómo poner en funcionamiento esas inquietudes pues tú vas leyendo por aquí por allá crees que simplemente buscas información y te apañas como puedes pero pero no hay no hay cada equis tiempo un encuentro en el que la gente hable de estas cosas porque curiosamente los encuentros del libro anarquista que es un tipo de de iniciativa súper interesante que es extendido en la en todo el mundo pues en general se habla sobre libros pero no se habla sobre sobre editoriales anarquistas se hacen presentaciones del libro se hacen charlas se hacen coloquios se hacen encuentros se hacen talleres pero no todo lo que toda la información que circula allí funciona de manera informal es decir la gente que está en los puestos vendiendo el libro pues acercan a otra gente que le interesa y le y comparten ahí sus sus ratos libres pero pero poco más no me parece que en ese sentido sea fácil acercarse al mundo al mundo de la edición no me parece que haya vías que posibiliten la transmisión de conocimientos para unos primeros pasos que no sean arriesgados porque sin saber nada sobre esto pues obviamente siempre hay más posibilidad de de tropezones que si alguien que si otras compañeras o compañeras tendrán una serie de consejos o te han tan ayudado compartiendo experiencias pero bueno eso es también un poco obviamente todo esto es una forma de de verlo habrá otra gente que lo vea de otra manera es verdad que en Madrid el ambiente libertario las editoriales pues bueno hay cierta relación unas con otras pero tampoco no hay que reconocer que no que no siempre hay una fluidez en la comunicación a lo mejor resulta que si hablamos con compañeras de Barcelona allí las cosas son un poco diferentes pero perdón yo hablo un poco de lo que de lo que conozco y a lo mejor en otras ciudades del mundo pues a lo mejor en México de EFE o las compañeras de Santiago en Buenos Aires en las diferentes ciudades del mundo a lo mejor viven viven sus primeros pasos de manera diferente y la gente que monta proyectos a lo mejor sí que tiene posibilidad de contactar con otros colectivos y la comunicación y la comunicación fluye de una manera más más sencilla en nuestro caso sí que es una crítica que consideramos que consideramos pertinente pero bueno otra pregunta que me han pasado es ¿cuáles son los proyectos editoriales que tenéis preparados para este año? pues tenemos varias cosas pendientes tenemos estamos ahí trabajando sobre la posibilidad de de un libro sobre anarquismo en América Latina que es una cosa que todavía está muy está todavía en los primeros pasos y no sabemos si al final se 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 al final fructificará o no tenemos más avanzado un análisis de las instituciones policiales estamos trabajando un libro sobre los diferentes puntos bueno un un ensayo sobre sobre la policía y lo que ha representado en en los en las sociedades occidentales en los últimos en los últimos dos siglos estamos trabajando también en un clásico dentro del mundo anarquista y es sacar un libro básico sobre anarquismo para gente que que sea muy joven y que quiera acercarse a quiera saber qué es el anarquismo sin necesidad de enfrentarse a los tochos clásicos es decir que si si tú eres una un chico o una chica que tiene 15 años y que le interesa el anarquismo que no tenga que ir a una librería o a un sitio y le recomienden la conquista del pan que es un libro estupendo pero que que es verdad que hay muchos libros hoy en día que pueden ser interesantes pero bueno nosotros hemos encontrado ahí hemos pensado que sería interesante trabajar en esto pero bueno es verdad que es un proyecto que tenemos todavía en pañales igual que tenemos en pañales un libro sobre la cultura anarquista en en la España desde la transición hasta hoy un poco porque hay un montón de libros que hablan de las características de la cultura anarquista en su época dorada es decir libros que hablan de la sociabilidad en los Ateneos Libertarios en los años 30 el libro anarquista en los años 30 los hay multitud de estudios sobre sobre la literatura anarquista vista por Lily Liedbach en los años 20 en los años 1910 en 1930 sobre eso hay mucho pero hay poco sobre la cultura anarquista actual entonces estamos trabajando en ello pero bueno es una cosa que está ahí que está ahí pendiente y pasado dentro de dos o tres días si la nieve no lo permite tendremos en nuestra casa el último la última edición que hemos enviado en Perenta que es Historia del anarquismo en Chile que es un un pequeño acercamiento a la realidad anarquista en los cien últimos en los cien últimos años en la región en la región chilena es un es un libro de esta colección aquí tenemos la historia del anarquismo en Rusia que es de nuestra serie Elementales y este este es un este es un libro que sacamos el año pasado ahora ahora va a tocar a Chile y seguiremos trabajando en en otras ediciones parecidas porque estamos estamos también para para ver si a ver si conseguimos ya finalizar con el trabajo de la historia del anarquismo en en Francia y en Argentina y Reino Unido pero bueno que son en realidad muchos de estos trabajos están todavía en fases iniciales en fase avanzada la verdad es que están están pocos solo el anarquismo en Chile que va a haber en la luz va a estallar en imprenta y lo tendremos los próximos días y y el resto de trabajos todavía le quedan le quedan meses algunos incluso ni siquiera ni siquiera lo tendremos en el 2021 alguno alguno estará para el 2022 también es verdad que esos son los libros en los que estamos trabajando pero todo editorial muchas veces se encuentra con tesoros que nos espera porque a veces nos escribe gente y nos dice oye os interesa esto o os interesa esto otro y de ahí surgen colaboraciones interesantes que que no están previstas en el primer momento pero que que después se convierten en en interesantes posibilidades de cara de cara a las próximas próximas semanas próximos meses depende de depende del tipo de trabajo porque bueno hay trabajos que son que son muy sencillos que una vez que te los envían llevan llevan un proceso de de preimpresión que es muy simple pero la mayoría de los libros la verdad es que todos aquellos que tienen un cierto aparato crítico que significa que tienen tropecientas mil notas y tropecientas mil referencias bibliográficas esos libros requieren mucho trabajo y también hay compañeras o compañeros que que son grandes grandes escritores que escriben muy rápido y nosotras somos maniáticas y nos gusta ser perfeccionistas entonces nos llegan trabajos muy interesantes pero que requieren muchas relecturas para que puedan tener un formato adecuado para que tengan unas mínimas nos gusta un un acabado que nos parezca de un de una mínima de un de un cierto cuidado la palabra que buscamos y eso requiere eso requiere tiempo a veces son a veces son semanas de trabajo o a veces son incluso son incluso meses depende de las de las otras tareas que tengamos entre manos te paso ahora a una de las preguntas que nos han dejado en youtube dice ¿cuáles son las razones que hacen el coste final de un libro como el que has explicado de aprendiendo a obedecer sea precio de coste 2.50 y el coste de venta al público sean 7 euros va referido a la posibilidad si os planteáis de una reducción de precios o algo así eso en realidad funciona de la siguiente manera nosotros al trabajar con librerías hay que tener en cuenta que que las librerías tienen un determinado un determinado coste es decir que la persona nosotros somos una editorial militante pero si tú eres formas parte de un proyecto militante pero al mismo tiempo estableces lazos con una determinada librería pues a librería se lleva un 30% del libro entonces por ejemplo aprendiendo a obedecer hay un 30% que se de sus 7 euros ese 30% se lo lleva una librería y después está ese otro 30% aproximado que hemos dicho que es el coste del libro hemos dicho que es 2 euros pero bueno no es exacto es un poco mayor debe aprendiendo a obedecer creo que cada vez que imprimimos 200 o 300 libros salen como 2,50 2,60 es lo que cuesta la imprenta pero después necesitamos otro 30% de ese de ese coste del libro para otros gastos es decir hay que tener en cuenta que estamos manejando un un coste de un de un se multiplica por 3 desde lo que sale de imprenta a lo que a lo que después le cuesta a cualquier persona y a lo mejor si alguien nos ve desde países latinoamericanos o nos ve desde otro sitio que no es España le puede parecer que de 2,50 euros a 7 euros es mucho pero la realidad es que es poco porque los gastos siempre están ajustados es decir que si miran las cuentas de la editorial siempre ese dinero es el imprescindible para poder seguir sacando libros si se reducen los gastos se reduce el coste de los libros resulta a veces inviable el tener capacidad económica para mantener los gastos que supone la editorial es decir sacar nuevos libros porque si tú por ejemplo si tú con el libro de aprendiendo a obedecer tienes que sacar algo de dinero para sacar el siguiente título no puedes dejarlo simplemente al precio de coste porque de esa manera solo podrías lo único que podrías hacer es cubrir el gasto de ese libro que has sacado y no puedes generar un mínimo de dinero para el siguiente libro que vayas a que vayas a sacar es por eso es el margen es imposible sacarlo menos de hecho las obviamente nosotros no tenemos como referente editoriales comerciales pero si tú piensas en cualquier otro libro de un editorial convencional un libro de esas características que a ellos les cuesta exactamente lo mismo el precio de mercado normal rondaría los 14 16 euros depende un poco del formato es verdad que ellos tienen mucho más gasto porque ellos mantienen a toda una industria mantienen primero tienen que pagar mal al corrector ortotipográfico tienen que pagar mal también al traductor o traductora si es que lo hubiera tienen que pagar también mal al maquetador o maquetadora y después también hace una empresa capitalista hasta la plusvalía es decir que un señor que tiene una un gran proyecto editorial una gran empresa editorial pues yo voy a ser planeta pues ahí hay una familia que 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 tiene que extraer esa plusvalía para para mantener un poco para mantener su tren de vida burgués entonces bueno no solo eso pero hay muchos más hay muchos más elementos pero pero eso explicado de una manera así simplona entonces todo eso hace que ellos tengan tengan o quieran multiplicar por siete el precio de un libro siete o por ocho es decir que un libro de dos y medio o de tres euros ellos lo vendan que ellos les sale por ese precio lo vendan por catorce dieciséis dieciocho euros en nuestro caso siempre siempre existe una posibilidad más sencilla decimos nuestros libros son tienen unos condicionantes económicos en papel pero después por otro lado la gente que quiera leerlo de manera gratuita lo puede descargar por completo libres en nuestra página web en la neurosis.net y de esa posibilidad no hay ninguna persona que que se que quiera leer nuestros libros y que no pueda hacerlo pero los costes incluso si alguien está diciendo es me parece mucho me parece poco que sepan que tal y como lo planteamos es una cuestión que no tiene que ver con cómo lo quisiéramos hacer sino cómo lo podemos hacer es decir si quisiéramos hacerlo por una menor cantidad de dinero eso significaría que el proyecto no sería autosuficiente sino que tendríamos que mirar nuestras nuestras cuentas corrientes nuestras pobres y maltrechas cuentas corrientes como trabajadoras para para aportar económicamente a la editorial porque si si remitiese si no si no pusiésemos si pusiésemos precios inferiores a los que a los que han mencionado sería sería inviable con los libros gendras en los recursos para los siguientes muy bien pues de momento no hay más preguntas así que si te parece bien podemos ir terminando si si no tienes mucho más que comentar no simplemente dar las gracias a a a a vosotros a vosotros a los compañeros y compañeras de la CNT Albacete por este iniciativo estupenda por vernos hoy también a todas aquellas personas que se han podido acercar al local de de la fiesta local de la CNT Albacete que supongo que serán pocas porque las circunstancias meteorológicas no acompañan pero bueno dar las gracias a las compañeras compañeros a todas aquellas personas que nos estén siguiendo por streaming y y a todas aquellas que en algún momento dado pues pinchen en este vídeo y quieran compartir un rato con nosotras para para escuchar todas estas inquietudes que consideramos que pueden ser útiles en diferentes rincones para para que sepan nuestra experiencia y y la puedan utilizar si lo vieron por todo pues muchas gracias compañero y esperemos que esta charla haya servido para animar a la gente a sacar adelante proyectos y que en un futuro se pueda realizar bueno como has comentado antes esas posibles reuniones entre editoriales y seguir impulsando más la cultura libertaria pues nada un saludo a todos y y hasta la próxima muchas gracias salud compañeras salud compañeros y y y y y y y y Gracias.